La gente pensará que solo hay un tipo de carga en los edificios y es la del mismo edificio per se, tabique, varillas, estructura de acero, pero vamos a encontrar que hay diferentes tipos de cargas, que son las cargas vivas, que son las cargas muertas, bueno todo esto lo vamos a ver aquí y bueno pues estamos adelante. Hola que tal constructores, como están yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno el día de hoy vamos a ver todo lo que se refiere a las cargas muertas, en como se dividen no nada más las cargas muertas sino las cargas vivas y bueno todo lo que se considera como cargas muertas de pesos y son todos los pesos de todos los elementos constructivos y de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posición permanente y tienen un peso que no cambia sustancialmente con el tiempo, la determinación de las cargas muertas será conforme a lo especificado en las normas, no te metes a las normas, vamos a ver una tabla de pesos pero hay muchos pesos no ahora carga muerta que implica es el preso de la propia estructura los tabiques los aplanados para los que no sepan qué son los aplanados es no sé aquí tienes si vas a tener pasta si tienes este todo lo que lleva el muro si es de tabla roca cómo va el tabique el blog dependiendo de que lo hagan en los Estados Unidos todos lo hacen con la estructura de drywall o también le ponen estuco todo eso tiene mucho que ver y eso es una carga muerta se le considera carga muerta ahora por volteo a qué se refiere ya después haré un vídeo pero mientras si tú tienes un volado no es la misma la fuerza se incrementa la fuerza se multiplica dependiendo a la distancia a la que tengo yo el peso no este se multiplica por la distancia entonces en general todos los pesos unitarios de los materiales en estos casos se considera una carga muerta menor no y bueno pues también si estás está un lastre no cualquier otro elemento ahora en el capítulo 5 que son las cargas vivas se le considera carga viva a las fuerzas que se producen por el uso y la ocupación de las edificaciones y que no tienen carácter permanente muy importante permanente a menos que se justifiquen racionalmente otros valores estas cargas se tomarán iguales a las especificadas de las normas así como las otras son permanentes y que no varían pues obviamente las cargas vivas pues son todos estos no las mesas las personas este las cajas fuertes grandes no son cargas vivas deben considerarse como cargas especiales que me refiero que si tienes un tanque sote o algo así eso no porque no lo mueves tanto como una cama o como una persona o como un librero no prácticamente hay cargas por ejemplo un tanque de gas un tanque de agua un tinaco esas son cargas especiales que también este obviamente pues hay que estar tomando en cuenta tabla y ahora aquí es donde vamos a ver la tabla de pesos de algunos materiales y obviamente están las piedras naturales y su peso en toneladas por metro cúbico ahora piedras naturales es una pero si usted y aquí vamos viendo cómo hay diferentes y es de cantera 175 o sea que por cada metro cúbico de cantera seca pesa 1.75 toneladas las chilucas y canteras saturadas obviamente para el que no sepa una un metro cúbico de agua es una tonelada ese es el valor que se establece no ahora basaltos piedra brasa granito mármol todas estas tablas aquí las tienen si quieren les voy dando lentamente para que las vayan copiando le den captura de pantalla o ya sea que las encuentren otro lado arena de mina grava piedras naturales mortero de cal y arena un metro cúbico cuando concretos de simple y agregado normal 2000 cada metro cúbico y hasta me voy a 2400 ese es el peso que se hace en la mayoría de los análisis estructurales y eso 1.10 tabique de barro macizo recocido para todos aquellos que se preguntan cómo saca o cómo se hace el cálculo estructural bueno pues ahí están viendo de ahí sale qué quiere decir que tú estás sacando los metros que hay y los multiplicas por las distancias sacas vas cubicando cuántos metros cúbicos de cada cosa hay inclusive vean caoba seca cedro y bueno ya también les he enseñado cómo sacar los pesos de las estructuras ahora a su lejos mosaico de pasta mosaico de terrazo mosaico de granito de terrazo loseta asfáltica o vinílica falso plafón de aplanado incluye la malla salud mármol y todo eso no cancelería metálica hay unos que no te los vas a encontrar no te preocupes vas y ya son a un peso proporcionado si me entiendes lo sacas es a lo que voy pero hay muchas tablas de ahora ahora para la aplicación de las cargas vivas unitarias se deben tomar en consideración las que indican las normas que pueden ser los asentamientos inmediatos si es muy por ejemplo hay los suelos también tienen una capacidad de carga dependiendo de los lugares mientras más rocoso un suelo mayor es su capacidad de carga esos suelos los encontramos aquí en quintana roo si son suelos agrícolas de asías expansivas tienen una menor carga y imagínense ahora un suelo del df que es lodo en su mayoría tiene una mucho menor capacidad de carga entonces para eso se necesita un estudio de mecánica de suelos muy importante antes de cualquier edificación sobre todo cuando se van a hacer edificaciones grandes no se metan en broncas en querétaro hay un caso de un crit que no se hizo el estudio de mecánica de suelos se lanzaron a construir y al rato pelas se duerme mucho más tranquilo si hacen un estudio de estos cuando tienen un dimensionamiento mayor ojo como experiencia de un compañero arquitecto no va a ser su nombre tengan cuidado cuando tengan huecos agujeros que hicieron el hueco de la cisterna y les llueve porque si ustedes ya hicieron su plataforma y este hueco para la cisterna llega a la parte del estrato de estratos inferiores por esos huecos puede filtrarse el agua y se van a meter en broncas entonces tengan mucho cuidado que cuando llueva pues o les saquen el agua bien no no dejen no la dejen ahí por días y que se vaya filtrando hacia adentro porque eso les puede generar asentamientos en otras partes de sus edificaciones ahora también está las cargas accidentales no las flechas que son las flechas tenemos un apoyo super derecho me apoyo a ver un apoyo no manches un apoyo un apoyo y luego yellow y aquí está pues estas son las flechas no mientras más abajo pues y la famosa contra flecha es la que que luego les pedimos a los maestros que esté que la avienten para arriba para que cuando caiga un peso pues nos quede por aquí o así recta creo que se entiende no ahora cero volteo flotación es cuando hay las famosas sillas expansivas son las que empujan el edificio hacia arriba y esto obviamente no la torre de pisa hay varios ejemplos que no queremos eso durante el proceso de la edificación deben considerarse las cargas vivas transitorias que pueden producirse estas incluirán el peso de los materiales que se almacenan temporalmente en los vehículos y el equipo de colado de plantas superiores sobre todo en estacionamientos que son elevados que se apoyen en la planta que se analice del personal necesario no siendo este último peso menor a 1.5 kn sobre metros cuadrados creo que son kilonewtons 150 kilogramos por metro cuadrado se considera además una concentración de 1.5 kilonewtons y 50 kilogramos en el lugar más desfavorable más en una concentración peso específico 150 kilogramos en el lugar más desfavorable el peso del equipo esto más que nada cuando son malacates que están subiendo materiales hay que tener en cuenta eso porque esto va a jalar esto para que me entiendan los momentos este lo va a aventar para acá y este pues está resistiendo aquí entonces pues esto lo que está haciendo es que hace que gire esto así entonces esto puede jalar de ahí que por eso tenga los contraventeos para resistir esas fuerzas si ustedes ven una de esas grúas de los edificios pues tienen esas armaduras con las inclinaciones y bueno en el capítulo sexto vamos a ver lo que es el diseño por sismo que está de moda ahora con los sismos que se han dado en la ciudad de méxico para todos ustedes que se me ven de otros países pues esto también les puede servir porque pueden ser zonas sísmicas y bueno pues espero que les haya servido el vídeo por mi parte es todo muchas gracias por sus likes sus comentarios y todo nos estamos viendo así que abusados constructores porque al menos el 50% de los profesionales de construcción tienen problemas en el control de los proyectos que edifican este es constructo un software que te da mucha oportunidad para que puedas operar tus proyectos sin pérdida y que no lo detectes hasta la entrega sino a tiempo que lleves el control a la mano que estés totalmente protegido y que bueno pues se te haga más fácil llevar la administración de tu proyecto es tan fácil como entrar darse de alta y obtener aquí el descuento que les van a dar por programas constructivos una promoción que tenemos pero pues prácticamente es como estar subiendo las cosas a tu facebook así tan fácil como eso es muy sencillo de operar la prácticamente la capacitación que necesitas es mínima y te ayuda a no perder y ganar mucho realmente es muy económico y ahorita pues bueno vamos a estar ofreciendo aquí en planos constructivos así que chequenlo ahí está el link en la descripción nos vemos